Un total de 10.179.940 ciudadanos se han movilizado por los distintos terminales terrestres del país en la temporada decembrina, siendo los destinos más solicitados Maracaibo, San Cristóbal, Mérida, Boconó y Falcón, informó el presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Carlos Rodríguez Rabano. Por supuesto tenemos ahora que en el terminal de la bandera hemos tenido desde el 1 de diciembre hasta la fecha una movilización de 594.000 pasajeros en una cantidad de 17.900 unidades. Eso es en este terminal que estamos acá trabajando. Hemos tenido también algún proceso de suspensión que la aplica el Instituto Nacional de Transporte Terrestre de 28 unidades y también se han impuesto 14 multas. Durante un recorrido de inspección que realizaron este martes, los organismos de seguridad en las instalaciones y servicios en los terminales de la bandera y expresos occidente, Rodríguez Rabano explicó que han habilitado 1.900 unidades de transporte en los terminales del territorio nacional y han realizado la inspección de seguridad, higiene y confort a 11.000 unidades. Con relación al regreso de los temporadistas, Rodríguez Rabano aseveró que los funcionarios ya se encuentran prevenidos para atender a las personas que se desplazan por las diferentes carreteras y autopistas del país, especialmente el venidero fin de semana, cuando se estima se inicia el retorno de las familias a sus hogares luego del periodo navideño.